Y bueno, vamos ahora con una adolescente dominicana que fue mutilada a machetazos y que tiene una nueva esperanza de rehacer su vida. Varias organizaciones han logrado traerla aquí a los Estados Unidos para conseguir unas prótesis para los brazos que la van a ayudar a recuperar la normalidad. Ella fue mutilada por su expareja. Vamos con Alfredo Acosta que tiene los detalles de cómo pasó todo. Es un milagro, un milagro de Dios. Porque yo misma no creía que iba a estar vivo. Ha sido un año difícil en el que la vida de esta familia ha dado un giro de 180 grados. Me tienen que asistir porque yo no puedo. Mi madre es la única que me cuida. Mi amiga también. Peinarse, bañarla, todo. El 17 de mayo de 2017, más de 20 machetazos dejaron a cielo sin uno de sus brazos y moribunda entre unos matorrales de la comunidad de Pedro Obrán en Santo Domingo. Yo metí la cabeza y yo le metí la mano. Él no me quería mucho la mano. Él me estaba dando por la cabeza porque yo tengo una cordada. Que dio, él metió un machete tan grande que yo sentí como un tubo cuando hace el ¡pum! Que se queda así. Así que yo lo sentí y yo dije ya, mucho más. Su otro brazo lo perdió ya en el hospital tras esperar varios días por un médico especialista. El agresor, un haitiano solamente identificado como Jeffrey, tenía la intención de asesinarla supuestamente porque ella no quería entablar una relación con él. Después de sobrevivir al salvaje ataque, perder más del 90% de su sangre y sentir que se le iba la vida, esta adolescente de 15 años tiene una nueva esperanza. Llegó a los Estados Unidos gracias a la ayuda de esta familia dominicana y de organizaciones como la Fundación Global Medical Relief for Children en busca de una prótesis para poder independizarse. Dios abrió la puerta para que pudieran venir con todos los gastos pagos por esa institución de Staten Island. Después de su intervención en un hospital de Massachusetts, Cielo nos dice, tendrá una nueva vida. La familia de esta joven abrió una cuenta donde las personas pueden depositarle dinero y ayudarla a mantenerse durante estos meses que va a permanecer aquí en los Estados Unidos y pues obviamente pasando por un proceso de rehabilitación. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos. Lo hizo por la familia de esta maestra que fue la 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 que fue